Continuamos en Sonson TV Noticias y hoy en información de interés daremos a conocer a la ciudadanía cómo son los tarjetones electorales que ustedes recibirán este próximo 29 de octubre cuando acudan a las urnas. Uno de los tarjetones que ustedes recibirán es el de asamblea departamental que es el que tengo en mis manos. Digamos que relativamente es uno de los más complejos porque tiene más partidos o movimientos políticos. Exactamente 14 con el espacio para el voto en blanco, es decir que 13 partidos o movimientos políticos están en el tarjetón para la asamblea departamental. Ustedes tienen que tener muy claro cuando acudan a las urnas cuál es el partido o movimiento político de estos 13 que están acá en este tarjetón y cuál es el número del candidato si van a votar por voto preferente, es decir lista abierta. Un ejemplo aquí tenemos varios, los voy a mencionar todos, el partido creemos se tiene lista abierta, el partido liberal, el partido independientes, aquí hay una alianza coalición Antioquia te pertenece, tenemos juntos la coalición juntos, el partido conservador, el partido centro democrático, el partido ASI, el partido el renace y el partido verde. Todos estos tienen lista abierta, es decir que usted vota por el partido y un candidato en específico. También el partido Fuerza Ciudadana también tiene lista abierta y también están los partidos con lista cerrada que usted vota única y exclusivamente por el partido como es el caso del pacto histórico y el partido ecologista colombiano. Este es específicamente el tarjetón para la asamblea departamental. El segundo tarjetón que recibirán ustedes cuando acudan el 29 de octubre a las urnas es el de consejo municipal, obviamente recibirán pues el del municipio de Sonzón. Este tiene 12 espacios, es decir, 11 partidos o movimientos políticos y más el espacio para el voto en blanco. Igualmente que en la asamblea departamental hay partidos con listas abiertas y partidos con lista cerrada. Aquí es muy importante que usted conozca por cuál candidato al consejo municipal y por qué partido va a votar para que lo tenga presente. Tenemos en lista abierta, les voy a mencionar los que están en lista abierta. El partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido Creemos, el partido Liberal, el partido Nueva Fuerza Democrática, el partido Centro Democrático, el partido Conservador y el partido EPERT. Esos tienen lista abierta, es decir, que usted vota por un candidato en específico, pero si usted desea darle el voto al partido también lo puede hacer seleccionando el logo del partido con todo el recuadro. Y también están los partidos con lista cerrada, es decir, usted vota por el partido. Es el caso del pacto histórico y es el caso del partido Alianza Social Independiente Asia. Usted en ese caso y también aquí tenemos el partido AICO. En ese caso, en esos tres casos en específico, usted vota única y exclusivamente por el partido. Y tenemos obviamente el espacio para el voto en blanco. El tercer tarjetón que recibirán es el de la gobernación, es decir, entre los diez candidatos que están acá, deberán ustedes elegir uno, su candidato preferido para la gobernación de Antioquia y también está el espacio para el voto en blanco. Ahí está, está relativamente fácil, pues porque aparece además del partido o movimiento político, aparece la foto de cada uno de los diez candidatos que aspira a la gobernación de Antioquia, simplemente es haciendo una X sobre el rostro del candidato que usted decía para la gobernación de Antioquia. Y por último, el cuarto tarjetón que ustedes recibirán es para la Alcaldía de Sonzón. Este relativamente es el más fácil de todos, pues porque tenemos cuatro aspirantes a la Alcaldía de Sonzón y el espacio para el voto en blanco, es decir, hay cinco espacios que ustedes pueden marcar. Es sumamente sencillo, marcan una X sobre su candidato de preferencia en el rostro o sobre todo el cuadro que ustedes desean enmarcar para el candidato en específico. Muy importante, no se pueden salir del recuadro porque si lo hacen y se entra, por ejemplo, a otro recuadro de otro candidato, pues sería un voto nulo. Este sí es el más sencillo para la Alcaldía de Sonzón. Ahí está el rostro de cada uno de los cuatro aspirantes y usted pues marca su candidato de preferencia o el voto en blanco si así lo decide. Bueno, hasta acá información de interés. Esperamos que precisamente la información que les trajimos les haya servido y les haya hecho claridad para que ustedes cuando acudan a las urnas tengan claro su candidato, ya sea para asamblea, consejo, gobernación y alcaldía municipal y pues no se anule su voto.